Música Piloto y oficial naval retirado, Diego Rodríguez decidió rendir tributo a sus orígenes campesinos desde hace 10 años y para ello estableció la granja La Morenita, ubicada en Cogua, Cundinamarca, un proyecto agropecuario integral en el que la cantidad disponible de tierra no ha sido límite para trabajar con cuatro especies pecuarias diferentes y con diversidad de hortalizas bajo producción orgánica. Son 17.200 metros, tenemos una huerta orgánica, tenemos forraje verde hidropónico, tenemos un gallinero donde hay más o menos unas 45 gallinas, tenemos conejos, ahí sacamos conejos como mascotas más que todo. Tenemos la parte de lombricultura, donde pues con todos los desechos de los animales, los desechos orgánicos, los desechos de la cocina, también manejamos el compost y pues de ahí mismo sacamos para la producción limpia de la huerta. Tenemos apicultura, tenemos también un pequeño aprisco, estamos creciendo, estamos sacando leche y pues transformándola para quesos. El eje transversal en la granja La Morenita, que hasta hace seis años se dedicaba únicamente a la ganadería bovina, es ahora la apicultura, con la que además de obtener miel, polen y propóleo, se ofrecen dos servicios diferentes de apiterapia. Allí las abejas son también el mejor indicador de salud del ecosistema, donde solo por casos extremos se hace uso de agroinsumos, privilegiando así la producción limpia. A lo largo de los beneficios que esto trae es lo que tú produzcas en una finca limpia, tu cuerpo lo va a asimilar de una manera mucho más sana y no vas a tener tantas consecuencias secundarias al consumir una comida que está tratada con químicos. Las abejas regularmente salen cinco kilómetros a la redonda a buscar su alimento. Les hemos preparado también un jardín para ellas, donde tenemos sembrado caléndula, tenemos romero, tenemos una diversidad de plantas donde ellas pueden salir a buscar su alimento. Es costoso en el tema de tiempo, sobre todo. Cuando yo estoy en la mitad de una finca y donde por cada sector utilizan agroquímicos, tengo que acercarme a estos vecinos y decirles, mire, por favor, tratemos de disminuirlo, porque voy a verme un poco afectado en las abejas, sobre todo que ellas salen y si se contaminan por fuera y traen eso impregnado a su cuerpo, pues van a contaminar toda la colmena y la van a matar. Como segundo pilar en la producción de la granja integral, el apresco produce 24 litros de leche diarios con ocho cabras en ordeño, de los cuales se utilizan ocho litros por cada tres libras de queso que se fabrican. Como somos un espacio reducido, nos hemos dado cuenta que cambiar el canado vacuno por cabras, por el caprino, ha sido maravilloso y la rentabilidad es un poco mejor. Queremos implementar una ruta que abarque no solamente Cundinamarca, sino seguramente expandirnos a toda Colombia y por qué no a Latinoamérica. El estiércol de las cabras, los conejos y las gallinas es utilizado para la elaboración de abonos con lombrices californianas, esos abonos luego se aprovechan en la fertilización de 120 árboles de arándanos que producen semanalmente dos kilos del fruto, hortalizas como calé, lechuga, cilantro, arveja, fríjol, cebolla, fresa y aromáticas, y el jardín donde las abejas obtienen su alimento. La granja genera en su totalidad siete empleos. Lo que hemos querido es como automatizar ciertas funciones, por ejemplo, que las aguas de las cabras, hombre, que tengan su beber automático para que ellas puedan beber a disposición, entonces todos estos temas tratamos de minimizarlos para disminuirles la carga laboral a ellos, pero que al mismo tiempo ellos tengan la oportunidad de realizar otros trabajos. En resumen, la granja integral La Morenita dejó la ganadería para la producción de leche bovina para obtener por mes 600 litros de leche de cabra, 1.050 huevos de gallina, 16 crías de conejos que se venden como mascotas y 23 kilos de hortalizas, sumado a los dos servicios y tres productos que se obtienen de la apicultura. La mayoría de los clientes realizan sus compras visitando la granja.